Para muchos la laguna Marchiquita es uno de los mejores espejos de agua que tenemos en la provincia. Por cierto, muy solicitada por los turistas, pero atención, porque la fiscal Filoñuque está investigando sobre la contaminación en esta laguna a raíz de una denuncia de una entidad ambientalista. Estudios previos han determinado presencia de bacterias fecales en el agua. Veamos qué dice la fiscal. El agua oscura, la contaminación es visible, pero aparte los fecidos, la basura, que depredada totalmente las dos fiveras del estuario. La fiscal federal López de Filoñuque avanza en la investigación por contaminación del suquía y la laguna de Marchiquita y defiende la competencia federal sobre la causa. Para yo mantener mi competencia federal, el delito ambiental tiene que trascender los límites de la provincia de Córdoba. Y está probado que la laguna Marchiquita ya invade parte del territorio de la provincia de Santiago del Estero. Bueno, ante eso, ya lo mismo están indagados, todos los imputados son todos funcionarios municipales, que omito dar los nombres. Tengo probada la contaminación tremenda que hay en la biosuquía, pero ahora tenía que probar que estuviera contaminada la laguna. Todavía no tengo los resultados. Estoy esperando que el biólogo Toceli los acerque a la fiscalía. Se tomaron tres muestras, fue una navegación de cerca de tres horas. Yo supervisé personalmente. Las muestras se tomaron en tres lados. En el estuario, que es cuando desemboca el suquía en la laguna del Plata, que ahí terrible, terrible la basura, una mugre tremenda. La segunda muestra fue cuando la laguna del Plata, que es la que recibe al río suquía, se une a la laguna Marchiquita, o la de Anzenusa, como le decimos ahora. Ahí fue la segunda muestra. Y la tercera es de la unión de las dos lagunas, unos dos kilómetros hacia el centro de Anzenusa. Va a llegar un momento que si las cosas se dan como pienso, que los estudios del biólogo Toceli me den positivo, voy a poder llevar esta causa a juicio.